Todavía, los pastores, dile a otro pastor, dile, Dios sigue hablando La babashe Sabe, entender este verso, si quiere quédese ahí, que no va a durar mucho tiempo sentado Entender este verso, para mí es una de las manifestaciones más grandes En el aspecto de la obra de Dios En la gente que Dios escogió, que Dios seleccionó Porque ver la mano de Dios obrar es una cosa Pero escuchar la palabra de Él es otra cosa Pero escuchar la promesa de Él todavía es otra cosa Lo que estoy diciendo es que Dios es tan poderoso, tan extraordinario Que aún todo lo que nosotros hacemos es menos que lo que Él es Por favor, alguien tome esto Estoy diciendo que si Dios es tan extraordinario y tan poderoso Si Él es tan grande y todo fue hecho en el orden Todo fue hecho en el sistema Todo fue hecho en el esquema Lo único que debemos saber es que cada vez que Dios habló hubo un milagro Sabe, y el aspecto allí es que Dios dio el lego Perdónenme los teólogos Perdónenme los teólogos, lo soy también Es que hay palabras que si tú las trabajas en el orden sistemático Como nos formaron a nosotros, se te va a ir Porque hay cosas que tú las quieres ver y Dios te dice Tú no las tienes que ver, tienes que creerlas y yo las voy a manifestar Segundo Mejor, están viendo que estás viviendo tu peor tiempo Están mirando que tú estás viviendo tu peor momento Pero yo quiero que tú entiendas que si Dios te habló Tú vas a tener que ver lo que Dios te dijo Aunque tú mismo no quieras verlo Porque si Dios habló lo va a manifestar Alguien que esté cerca tuyo dile lo voy a ver Ya prepárate, se prendió Dios mío La gloria de Dios la agarró Tú sabes algo Tú tienes que aprender cuando Dios te habla El problema es, por favor, tercero Es que el día que Dios habla No va a mirar, Dios no está mirando tu presente Dios te está viendo terminado Y como Dios te está viendo terminado Es probable que la gente dice Se volvió loca esa mujer Se volvió loca ese hombre Porque hay cosas que no dan resultado El problema humano es que nosotros vivimos por los resultados Y Dios no funciona por los resultados naturales Es probable que el que tú veas que esté debaratado hoy Va a ser el que va a bendecir al que está bendecido Por favor, Dios no quisiera que alguien tome eso Por eso es que tú no puedes medir Al hombre que Dios le habló Porque tenga más o menos Tú no puedes medir Al hombre que Dios le habló A la mujer que Dios le habló Pastor, dímelo de otra manera Hay pastores que tienen iglesia grande Pero no quiere decir que ya Dios le habló Porque el único que no, 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 no lo voy a decir Hoy voy a seguir la predica El único que te deja trabajando y te cancela es Dios Hay algunos que están con iglesias grandes Pero ya Dios, Dios no le va a volver La idea es que tú no puedes medirlo por el que tiene más dinero Tú no puedes medirlo por el que tiene el mejor carro Porque el dueño de esta tierra durmía en el mejor hotel El dueño de esta tierra no tenía buena cama Pero era dueño de la gloria No tenía buen carro Pero era dueño del oro No, por favor, alguien adora al rey de reyes de hoy Lo que yo quiero que tú sepas Es que si Dios te habló La gente no te puede medir por lo que tú estás viviendo ahora Si no por lo que Dios está diciendo para mañana Escúchame por favor La cuarta cosa que tienes que saber Es que Dios Cada vez que el ego de Dios salía Había una manifestación Quinto Cada vez que el ego de Dios salía Por favor, alguien levante su mano Porque esto te va a mover Cada vez que el ego de Dios sabía Había un movimiento Externo Interno Y sobrenatural Pastor, ¿cómo así? Lo que estoy diciendo es Que cuando Dios habla El que está al lado tuyo tal vez no cree Pero tú sabes quién es el que primero cree Cuando Dios te habla Satanás ¿Sabes por qué? Porque Satanás dice Es que yo soy el padre de mentiras Pero él es el padre de la verdad Él es el dador de la vida Todo lo que él dice sucede Todo lo que él dice se manifiesta Y aunque Aunque la gente no lo cree Lo que Dios te dice Él se va a manifestar Por favor, escúchame, escúchame Tú sabes dónde está el problema Es que cuando Dios te habla Además que provoca movimientos Provoca movimientos internos Pastor, ¿cómo movimientos internos? Entender lo que son los movimientos internos Es saber que cada vez que sale El lego de Dios va a provocar algo La gente no te persigue Porque tú eres malo Las personas te persiguen Porque Dios te mencionó Desde que Dios menciona a alguien Ese hombre es problemático Desde que Dios menciona a una mujer Esa mujer es problemática La idea es Que se necesita En una ciudad como esta Se necesita Alguien que Sea el problema del diablo Por favor Yo quisiera que alguien tome esto El problema es Que nadie quiere ser El problema del diablo Porque para No, no sé si debo decir Esta palabra Vine a decirlo No quiero decirlo Porque si tú quieres Ser el problema del diablo Tú vas a ser la persona Que muchos no van a querer No van a aceptar Pero Dios te va a dar su gloria Su poder Pastor 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 como así Porque desde que Satanás Escucha que Dios menciona Tu nombre Desde que él sabe Que Dios menciona Tu nombre Él va a levantar cosas Para que tú desistas Él va a levantar procesos Para que tú Corras hacia atrás Él va a levantar comentarios Para que tú no lo hagas Él va a levantar pruebas Para que tú Tú abortes la visión Él va a levantar chismes Calumnias Él va a levantar aún A los que están contigo Para que te sientas mal Él va a levantar Aquellos que tú ayudaste Porque él sabe Que si Dios habló Se va a manifestar Tú sabes Dónde está el problema Por favor Escúchame Es que la palabra lego Por favor Diga conmigo Activa Por favor Diga conmigo Activa No, no Diga lo alto Diga lo activa Es decir Que cada vez Que sale la palabra lego Hay una activación De lo que Dios prometió En el pasado Una entrega De lo que Dios prometió A tus padres Y una manifestación De lo que te toca Por favor Pastor Como así Es que Dios Nunca Nunca Le promete a alguien Que él no lo tiene Para hacer algo poderoso Cada vez que Dios Habla con una mujer O con un hombre Es porque algo poderoso Va a suceder Cada vez que Dios Habla con una persona Es porque algo Extraordinario Va a pasar ¿Dónde está el problema aquí? El problema aquí Es que a veces Nosotros no creemos Porque estamos esperando Que Dios nos repita Lo mismo que él nos dijo Hace 20 años Y si Dios te habló Hace 20 años El mismo Dios Que te habló Hace 20 años Es el mismo Dios De hoy Pero nosotros Nos acostumbramos A que nos digan Lo mismo en la mañana A que nos digan Lo mismo en la tarde A que nos digan Lo mismo en la noche ¿Sabe algo? Los griegos Decían esto Y me gusta Como ellos expresan Este concepto Ellos dicen No necesito Que mi capitán Me diga Dos veces Lo que voy a hacer Por favor Alguien que te cerca Dile lo que Dios me diga Lo voy a hacer Alguien tome Esta palabra Por favor Lo que Dios me diga Lo voy a hacer ¿Tú sabes por qué? Ellos sabían Que era una honra Y era una manifestación Hacer lo que el capitán Decía ¿Dónde está el aspecto De nosotros? El aspecto De nosotros Es que nosotros Estamos esperando Que Dios nos repita Lo que ya Él nos dijo Y no queremos No queremos Caminar en eso Porque queremos Escucharlo de nuevo Y yo Yo aprendí Que yo no tengo Que esperar Que tú me apruebes Lo que ya Dios me dijo Yo no tengo Que esperar Que tú me aceptes Lo que ya Dios me dijo Yo quiero saber Si hay una mujer Poderosa aquí Si hay un hombre poderoso ¿Dónde están las mujeres Que le van a decir Diablo Lo que Dios me dijo Yo lo creo Mujer Esa mujer Que está vestida De amarillo Que tiene la falta amarilla Mujer Así te dice Jehová Por cuanto ha sido fiel Y he estado Recorriendo la batalla Dios Restaura Repone Bendice Todo Al que está cerca Tuyo Dile Lo van a hacer Contigo Tócalo Por favor La mamá Dios mío Agárrala 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 Que no se caiga Hay alguien Que Dios Lo va a sacudir Hoy Dios mío Estoy viendo algo Y es que Dios Se va a meter Por favor Por favor Por favor Sabe Los griegos Ellos sabían Ellos decían Yo quiero saber Dónde están Dónde están Los que adoran Dónde están Los que sirven Por favor Atento a esto Mateo Pastores Líderes La gente De los empresarios Levante la mano Por favor La gente De fe Levante la mano Esta palabra Es para ti La gente De misión Esta palabra Es para ti Oiga lo que ellos decían Esa palabra es tuya La babashendaraba Ellos decían No me enseñes Los que están reunidos Enséñame Los que han cumplido Los que te mandaron A hacer Escúchame ¿Sabe? Y había un grupo De hombres y mujeres Porque en cada ciudad Tú sabes Dónde está el problema El problema Es que todavía Nosotros estamos Midiendo tamaño Y Dios no mide tamaño Todavía Nosotros estamos Midiendo posición Y a Dios Tú no le puedes Hablar de posición ¿Quién es más grande Que Dios? ¿Quién es más poderoso Que Dios? No me venga A hablar de posición Porque las posiciones Están debajo De los pies Por favor Alguien vino a adorar A Dios Esa mujer Todavía está Prendida Esa que está allá arriba Te estoy hablando Hay gente Que Dios Lo va a tocar ¿Tú sabes qué? Que yo le decía No, 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 no Yo quiero que tú Me enseñes Si ellos cumplen No me enseñes Los que vinieron a adorar Dime los que cumplen Ahora la segunda cosa Que yo quiero que tú sepas Es que ellos decían ¿Tú sabes qué? Que Dios no va a bendecirlo A ellos Yo estudié eso Y yo lo revisé Porque yo dije ¿Y por qué ellos dicen eso? ¿Por qué ellos dicen? ¿Por qué ellos dicen? ¿Por qué ellos dicen? Que ellos no van a ser bendecidos Cuando tú revisas Los manuscritos Observa Que ellos se estaban refiriendo Que Dios no puede Violentar lo que Él dice Por favor Alguien tome eso Oye Es probable que tú Puedes ser el mejor Pero si tú no cumples No creas que tú vas a recibir Por favor Yo quiero hablar con alguien La Biblia dice Que el que siembra ¿Sabes? Y ahí viene el aspecto El tercer aspecto Yo quiero hablar Yo no sé si aquí hay mujeres Que van a recibir esta palabra ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Oye, oye, oye Ellos decían Ellos decían Por favor ¿Tú sabes qué? Ellos decían No me busquen a las que paren No me busquen a las que paren Yo dije Que está prendida en la gloria de Dios Por favor Por favor ¿Dónde están las mujeres que adoran a Dios? Levanten su mano Ponte de pie a la mujer Tómale la mano a una mujer Diles el día tuyo Tú vas a tener que pelear a tu familia Es probable que está pasando crisis Pero pelea Pelea a tus hijos Vas a tener que pelear a tu esposo Por favor El problema es que tú estás esperando Que me den la orden Ya tú no tienes que esperar Que te den la orden Tú no tienes que esperarlo Solamente levántate Levántate y pelea Hija Por cuanto ha sido duro Levanta tus manos por favor He estado esperando que Dios te lo diga Mira, te quiere robar la palabra Te quiere robar la palabra Aprende, aprende a buscar lo tuyo Te voy a decir algo Escúchame Por cuanto Levanta tu mano No la baje Le dijiste a Dios Que te hablara Precisamente porque el proceso tuyo Tú piensas que iba a abandonar Quédate detrás de ella Pero no va a abandonar Porque si el Padre te llamó Para esta fecha Para este tiempo A pesar de que estos dos años Han sido duro Han sido difícil Quisiste ir Te puedo seguir hablando Te quisiste ir de la ciudad Porque pensaste que la ciudad No iba a poder resolver No obstante eso Perdiste el dinero Que tenía ahorrado Pero puedo dar la cantidad No, no, no No es bueno que des Porque la cantidad Ven que te lo voy a decir a ti Agárrala, agárrala No, no, levántalo Lo he terminado Muchacha Espérate Levántala, levántalo Lo he terminado Ahora es que estoy comenzando La idea es Que lo que Dios te dio a ti Lo que Dios te dio Es muy poderoso Pero se metió Se metió una hija Y se metió un hijo Pero yo te digo algo Si Dios te habló Dios te va a respaldar Dios te va a sostener Y aquellos que se han burlado de ti Aquellos que creyeron Que tú no te ibas a levantar Hoy te doy una palabra Cuenta los días Porque para todo el mundo El año comienza en enero Pero para ti comienza En el mes de diciembre Diciembre es tu año de gloria Tu año de manifestación De los que tengo fuego Alguien levante su mano Por favor aquí Es el día que si Dios te habló Toma a alguien de la mano Toma a alguien de la mano Toma a alguien de la mano Dile vamos a pelear por la familia Toma a alguien de la mano Toma Tú sabes donde está el problema El problema es que hay mujeres Que están dejando Que el diablo les quite Lo que le pertenece Te están robando tus muchachos Te están robando tu familia Tú vas a tener que levantarte Porque si ya Dios te habló Tú no tienes que esperar confirmación Que confirmación Ni confirmación Ya Dios te habló Por favor Entender el ego de Dios Es ver la manifestación Tómate de la mano De alguien que tenga autoridad Hay una mujer Que está allá atrás Yo veo que la gloria de Dios La tomó La gloria de Dios La sacude La sacude La sacude Oye yo estoy viendo algo poderoso Dios lo va a hacer Pasor Tú sabes donde está el problema Pasor Es que yo tengo que esperar Que me aprueben Te voy a decir algo Eso yo lo pensé Yo he pensado eso Yo he pensado que yo tengo que aprobar Que otro me apruebe Pero yo un día dije Pero yo si yo soy de Dios Para que yo tengo que esperar Que alguien me apruebe Lo que ya Dios me dijo No voy a hablar con alguien Por favor Pero somos cobardes ¿Por qué? Porque yo descubrí algo Por favor Y quiero enseñarte aquí Y cierro esto Porque ya, ya, ya Yo me quiero ir Ah por favor Cinco cosas que quiero enseñarte Cuando Dios te habla Uno Cuando Dios te habla Cuando Dios te habla Tú te darás cuenta Que todos los que estaban Al lado tuyo Que nunca aceptaron Lo que Dios te dijo Se van a revelar Por eso es que Cuando Dios te habla Se revela el infierno Se revela todo Pero no es No es Que tú eres malo Es que cuando Dios te habla El infierno Se levanta en contra tuya Y yo vine a hablar Con una mujer Yo vine a hablar Con un hombre La gente de Fe Vengan corriendo al frente Corre Baja de la grada Hay gente que ya Dios Me habló Ay corre Corre Dios mío Yo siento Que algo poderoso Va a pasar Corre 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 Y Dios mío Alguien va a correr Alguien Dios mío Siento milagros Que va a correr Dios habló Escuche Al personal Corre Pastores Corre El infierno No quiere Que usted haga Lo que el cielo Le dice Tú sabes Porque estoy vivo Porque he aprendido A obedecer a Dios Tú sabes Porque estoy vivo Porque he aprendido A que lo que Dios Me dice Lo hago Aunque pase Lo que pase Pastor Y si fulano No lo quiere Te voy a decir algo Es mejor Que no me quieran Los hombres Que Dios me acepte Que Dios me apruebe Alguien vino a adorar A Dios por favor Aquí hoy Agárralo El blanco sol El blanco sol El blanco sol De gloria Yo quiero estacionarte En otra situación Pero queremos Que Dios No lo repita Otra vez Oye Yo quiero Que tú me digas Que tú me digas algo Pastor ¿Por qué tú Le estás diciendo? Te lo voy a decir Por esto Porque cuando yo vi A mi hija A mi hija Rolaine Que se rompió La pierna Yo no tenía Tiempo Para buscar Confirmación Yo no tenía Tiempo Para ir Y buscar Mateo Amigo mío Ven ahora Ven ahora Yo te voy a decir Algo Más te vale Que ore Porque el tiempo De la manifestación No viene Ya llegó El blanco sol Agárrala 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 Dios ¿Qué es eso? Siento que se va a meter Se va a meter Se va a meter Se va a meter Un nivel de gloria Fue El blanco sol El blanco sol ¿Sabe? Pero nosotros Estamos buscando Señor Confírmame Y Dios Te está diciendo Que te tengo Que confirmar Ya yo te hablé Por eso es que David Tuvo que hablarle Algo Te voy a decir Algo Si No, no, no Mateo Obispo Lo digo Usted me cuida Pastores Me cuida Si los hombres De Dios No se levantan Dios va a levantar Niños Que le crean A Dios A ciegas Se va a levantar Niños Mira, mira, mira Mira, mira Niños Prendidos Prendidos Lleno de la gloria Niños Niños Lleno de la gloria De Dios Niños Lleno de la manifestación De Dios Es el día Es el día Es el día Agárrala La tercera cosa Que tienes que aprender Por favor Ojalá Alguien Agarra Esta palabra Ojalá Alguien Tome esa palabra Que te voy a decir Cuando Dios Te habla No esperes Que tu cuerpo Se sienta Satisfecho Va a tener Que aprender Que cuando Dios Te da una palabra Tendrás que entrar En el tiempo De la soledad Donde nadie Te va a apoyar Donde nadie Te va a querer Pero va a estar A sola Con el Espíritu Santo Y Dios Te va a decir Yo te voy a cuidar Yo te voy a sostener Yo te voy a ayudar El tiempo tuyo Es el tiempo de gloria Es el tiempo de manifestación Yo puedo ver una iglesia Una iglesia que se extiende Una iglesia que crece Una iglesia que avanza Un pastorado Que Dios lo bendice Yo puedo percibirlo El cielo está a favor En ese tiempo de soledad Es donde te das cuenta Si eres o no eres En ese tiempo de soledad Es donde te va a encontrar Con la gente Que te van a acompañar En tu trayectoria En ese tiempo de soledad Es donde te va a encontrar Con los locos Que Dios tiene marcado Para apoyar Lo que Dios le dijo En ese tiempo de soledad Es donde nadie Te va a buscar Yo sé lo que es eso Mi esposa sabe Lo que es eso Pero te voy a decir algo Que en ese tiempo de soledad Es el mejor Porque es donde Dios Te prepara Es la escuela de Dios Es donde Dios Te prepara Es donde Dios Te ayuda Déjala en el suelo Porque hay gente Que van a rodar también Es donde Dios Te ayuda Es donde Dios